¡Fail! Llegaron, llegaron ¿Tiene ulti? ¿Cómo va a darle a este men? A eso se metieron. Sí, 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 pero olvídate de él. Sale lo que tiene mucho tiempo. Dime. Voy a traer, voy a traer. Ve peleando con ellos, ve peleando con ellos. Vino, vino. A ver, tirame vida. No, vino, vino. Ah bueno, sí, tengo aquí, pero te voy para allá. Vamos, 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 matemos a este. La torreta, la torreta de mierda esa. Él murió. Hay tres más aquí. ¿Y estos tres? No sé si se andan en ellos o qué. Vamos, 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 vamos. No importa a mí. Tiró a Bucci ese. Corta. No, ok, él está diciendo que es friendly. Déjalo en dos, parece que se metió sin querer. Ahora vamos en dos. Porque hay un grupito ahí de los que estaban aquí que se metieron sin querer. Eso es conveniente. Acabemos. Ya no. ¡Gracias!